Son las 10 de la mañana con un minuto, estamos de regreso en Enlace Usach, ya les habíamos dicho lo que habitualmente tenemos los días viernes, destacando a este trabajo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, con el Territorio, con distintas organizaciones, que lo hacemos los días viernes, lo trasladamos al día jueves, y en esta oportunidad queremos dar pie a hablar de una iniciativa que lleva bastante tiempo, que ha estado funcionando al alero de la Vime Usach, también dentro de lo que es el trabajo del Departamento de Vinculación Estratégica, que es el Programa de Comunicación del Conocimiento, el cual reconoce la importancia de la participación de la ciudadanía en la comprensión pública de la ciencia, y esto se ha ido traduciendo en lo que es la revista Cambalache, el lanzamiento de la última edición sobre flora y cambio climático va a ser la próxima semana, el 8 de mayo, en compañía de diversas comunidades educativas provenientes de distintas comunas, Las Condes, Paine, Buin, María Pinto, Melipilla, Lovar Nechea, en el caso de la región metropolitana, y también de Curicó y Bichuquén, en la región del Maule. Respecto a este tema, tenemos ya nuestras invitadas ubicadas acá en nuestro estudio, nos acompaña la Vicerrectora de Vinculación con el Medio de nuestra Universidad, Ana María Fernández. ¿Cómo está, Vicerrectora? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros, lo mismo que para la encargada del Área Infantil del Centro Lector Corporación Cultural de Lovar Nechea, María Luisa Bello. ¿Cómo está, María Luisa? Hola, muy buenos días. Melo es mi apellido. Melo, ah, perfecto. Ahí lo vamos a corregir. Melo. Entremos en materia y hablar un poquito de las implicancias que tiene esto, y, Vicerrectora, parto con usted para hacer un poquito de historia, de cómo se fue dando esta evolución de Cambalache, que partió desde un festival del conocimiento a lo que es la revista que tenemos el día de hoy. Mucho tuvo que ver la contingencia, la pandemia, pero Cambalache siguió adelante. Así es. Efectivamente, el Festival Cambalache partió en 2019, justo antes de la pandemia, y fue una forma, ¿cierto? Estuvo organizado para poder celebrar y difundir al público general lo que hace la universidad. Ya, ese era como el objetivo. Y mucho de lo que hace la universidad es científico, ¿cierto? Las ciencias duras, la química, la física y todo eso. Entonces, cuando se hizo el Festival Cambalache, se organizó con académicos, emprendedores. Yo misma me tocó ir a hablar desde la psicología del amor romántico, no, de los celos fui a hablar. Entonces, estuvo muy entretenido, fue muy exitoso, yo creo que nos hicimos conocidos, y después vino la pandemia. Entonces, en ese momento en el cual estuvo la pandemia, el equipo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio no quiso, o sea, trató de reinventarse y de seguir adelante con esto de la difusión del conocimiento. Y fue una reinvención exitosa, además. Exitosísima, o sea, es el mérito de otras gestiones, pero nosotros lo estamos retomando, y sin duda, ¿cierto? Nos hicimos conocidos y todo, porque la idea fue, bueno, en estas condiciones, ¿cierto? Que estábamos todos encerrados, obvio, pasar un medio escrito cuando las comunicaciones estaban medio saturadas. Igual se hicieron acciones online, pero, bueno, todos sabemos que estábamos bastante saturados. Claro, y fue complejo. Entonces, ahí se partió con esta iniciativa que tenía como objetivo llegar a la población de niños entre 8 y 12 años, ya, y que ha sido un éxito hasta ahora. O sea, todos nosotros, no sé, a lo mejor soy muy antigua, conocimos el Icarito. Yo también conocí el Icarito. Yo también. Somos tres de la misma generación. Sí, entonces, de ahí continuamos, y eso ha sido el objetivo, o sea, ha ido tomando temas que trabajamos en la universidad y poder difundirlos. Ahora voy contigo, María Luisa, para hablar un poquito también de, ya que hablábamos de este vínculo con las comunidades, ¿cómo se ha dado aquello con Lo Barnechea? Es interesante también dar ese contexto a propósito de lo que viene la próxima semana. Claro, en Lo Barnechea conocimos la revista Cambalache, en la de Centro Lector, propiamente tal, porque en la colección de la sala infantil, que es donde yo trabajo, teníamos revistas infantiles. Por X motivo, no pude seguir, no pude seguir llegando a esta revista infantil. Las revistas infantiles científicas, o de cualquier otro tipo de revista infantil, no son muy, no hay muchas. Entonces, yo empecé. O sea, lo que hay se aprovecha. Se aprovecha totalmente. Totalmente. Entonces, yo empecé a investigar. Empecé a investigar porque quería obtener más y que los niños tuvieran la oportunidad de ver este tipo de revista. Entonces, empecé a investigar y llegué a Cambalache. Dije, uy, una revista científica infantil. No, esto lo tenemos que tener acá en la biblioteca. Así que contacté a los chicos de acá, de la universidad, y se ha dado todo súper bien. Recibimos esta donación. La aprovechan, pero mucho, mucho, mucho. Eso es interesante saber cómo lo han ido tomando también el público objetivo. Sí. El área infantil de la biblioteca atiende niños desde muy chiquititos hasta, más o menos, los dos, justo los 12 años. Y la edad, entre los 8 y los 12, son muy lectores. Entonces, se hacen una serie de actividades en la biblioteca para llegar a ellos y para captar nuevos usuarios de la biblioteca. Y esta área, que es el libro informativo o libro de conocimiento, de divulgación, como se dice, tiene muchos lectores. Entonces, nosotros tenemos en la biblioteca un club de lectura. Ah. Se juntan cada 15 días niños que ya sea leen libro, cuento, novela, pero también leen muchos libros informativos. Se recomiendan libros entre ellos. Claro. O sea, ahí hay una interacción bien relevante. Se juntan. Ya, eso es como una actividad fija que tenemos con la revista, donde les pasamos las revistas para que ellos las comenten. Y la revista también sale mucho a domicilio con los préstamos, mucho. Los niños lo aprovechan mucho y les gusta leer. Por eso, cuando vi este último número, dije, ¡ay, qué espectacular! Bueno, y que nos invitaron al lanzamiento. Y tenemos muchas ganas que este convenio que tenemos siga a través del tiempo y que Campalachi nunca pare de salir porque realmente se aprovecha mucho. Sí, es lo que queremos todas y todos. Vicerrectora, a propósito del lanzamiento que tendremos la próxima semana, la experiencia que nos contaba María Luisa de lo que pasa en Lovarnechea, sabemos que hay otras comunas, y ahí yo nombré algunas de la región metropolitana, algunas de la región del... Y también, ¿cómo se espera ir abordando la temática central? ¿Nada, flora y cambio climático que tenemos para la próxima semana? Sí, bueno, claramente, respecto del alcance que tenemos, nosotros tenemos además, un programa al cual llevamos Cambalache, que es la vinculación con el territorio. Entonces, constantemente nosotros estamos yendo con actividades, llevando la ciencia a distintas comunas, Parque Met, etc. Entonces, ahí hay como una población cautiva que ya ha sido bastante exitosa, o sea, en el tiempo que a mí me ha tocado estar en la vicerrectoría, por ejemplo, una actividad en el... estoy marcando algunos mitos. Todos los fines de semana hay actividades, pero en el Estadio Nacional, ¿cierto?, llegaron casi 5.000 personas, fue a visitarnos el Presidente de la República, o sea, como que tiene bastante implicancia, y lo mismo con Parque Met, ¿cierto?, cuando estamos en los parques, en distintos lugares, en Cerro Navia, creo que fue el último la semana pasada. Entonces, la idea, bueno, yo quiero decirlo, si bien me estoy alejando un poco de la temática de la sostenibilidad, que la vemos enseguida, yo creo que una cosa para resaltar de la revista es que nosotros, ¿cierto?, la educación siempre cuando parte tempranamente es mucho más efectiva. Entonces, quizás eso sería algo que podemos destacar de esta función de vinculación con el medio, que al haber logrado llegar a una población mucho más joven, con Cambalache estamos logrando ciertos objetivos que no lograríamos de otra forma. Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, con el tema de la sostenibilidad, nosotros igual hacemos otro tipo de trabajo en un colegio. Hace una semana y media, diez días más o menos, tuvimos el Congreso, la iniciativa COP23, que van, o sea, que tenemos acá, traemos colegios de distintas regiones para que vengan a discutir, ¿cierto?, y puedan organizarse en acciones concretas de cambio climático. Exacto. De hecho, tuvimos acá uno de los profesores del Liceo 1, donde nos estaba contando también lo que se estaba haciendo en ese marco. Vicerrectora, yo quiero también, a propósito de lo que nos comentaba María Luisa, de cómo esta vinculación de la universidad con el territorio también va generando nuevas vinculaciones, y en algo tan relevante como es el diálogo, la conversación, el intercambio de puntos de vista respecto a lo que son este tipo de contenidos. Y además, llevarlos a otros sectores del país. Hablábamos de la región metropolitana, también de la región del Maule. Yo soy de la región del Maule, así que sé perfectamente lo complicado que puede ser de repente para algunas comunidades educativas, acceder a cierto tipo de conocimiento. Hablemos un poquito también de aquello, cómo desde la perspectiva del crecimiento de niños y niñas, este tipo de elementos son fundamentales en el futuro. Absolutamente, porque ese es el desafío que tiene la vinculación con el medio, o sea, poder llegar a la población y alimentarnos de la población. Nosotros tenemos un comité asesor experto de niños, que en cada actividad, cierto, nos mandan preguntas. Yo me acuerdo en algún momento como académica, antes de estar en la vicerrectoría, que me preguntaron sobre el amor, cómo era el amor cuando uno estaba enamorado. Entonces, la idea es poder sacar, porque claro, cuando uno lo escribe para un público más docto en la materia, es completamente distinto, medio aburrido. En cambio, en estas instancias es mucho más cercano. Y el interés va pasando. O sea, nosotros, si tú piensas en la trayectoria que tiene Campalache, el primer número que estábamos en pandemia fue acerca del coronavirus. Exacto. Y tenía el objetivo, además, quizás transversal, de poder bajar un poco la ansiedad, de poder informar de una forma fácil, cercana a los niños. Y el segundo va al tema de la inmunidad. O sea, dice cómo proteger tu cuerpo y todo eso, pero en realidad está hablándonos de eso. Entonces, de ahí hasta ahora había un gran camino, porque con un objetivo más de educación, de tranquilidad, de poder hacer llegar un material desde la universidad y lo que investigamos y producimos, pudimos ser capaces de llegar hasta donde estamos ahora, que ojalá, bueno, también después, no me acuerdo en cuál número, empezaron los juegos y actividades para niños, que también es algo súper... Eso se parece muchísimo al Icarito. Sí. Cierto, porque te permite tener, más allá de una lectura, también actividades para realizar. María Luisa, vuelvo contigo ahora para también tomar parte de lo que nos señalaba recién la vicerrectora de las características que ha ido asumiendo esta publicación. Ya nos decías la avidez que hay en niños y niñas en poder utilizar estos conocimientos. Pero además quería ahondar un poquito en cómo se ha dado también la relación con sus padres, tutores. ¿Se ha podido hacer una bajada en ese sentido? ¿Ver también cuánto puede ir influyendo en las trayectorias educativas, por ejemplo, de estos chicos y chicas? No sé si han podido hacer también esa bajada de alguna manera. Sí, claro. Como contaba antes, el trabajo que se hace en estos clubes de lectura que nosotros tenemos y también del préstamo a domicilio de los libros de la biblioteca va en directo trabajo con las familias de los niños. Ya las revistas tienen temas muy interesantes, que son de contingencia actual también. Entonces, dentro de la malla curricular, dentro de los temas que le tocan a los niños en el colegio, las revistas los han ayudado mucho. Las usan mucho para tener su conocimiento propio de ellos, sobre los temas que a ellos les interesan, pero también los ocupan para hacer las tareas que les mandan a los colegios. Y para investigar también dentro de la misma biblioteca, es una revista que están leyendo constantemente. Sí, y además, ya que mencionabas el tema de que se van para las casas con las revistas, pueden revisarlas allá, de seguro muchos de esos conocimientos llegan a los mismos padres, a los papás, a los abuelos. Están ampliando el rango de acción de cada una de estas publicaciones. Y de ahí también lo importante de poder hacer ese vínculo y hacer crecer el capital cultural también de toda una familia. De toda la familia. Claro, al llegar a una casa, las visitas mismas, los primos, los abuelos, hermanos, todo puede ser una lectura hasta familiar. Por lo general, nosotros allá en la biblioteca siempre estamos comunicando y diciendo que todos los libros, ya sea informativo, ya sea cualquier, siempre tiene que ser lectura familiar y que traten de ser como una actividad familiar en el asunto de leer. Y la revista ayuda mucho a eso también porque son temas de contingencia, son temas interesantes, son, no sé, tienen una gráfica preciosa que llama la atención de los niños. Realmente estamos muy contentos. Sí, y María Luisa, ¿qué expectativas tienes también respecto a la próxima publicación? Que tiene que ver con algo que los niños manejan al revés y al derecho comparado con quienes somos de mayor edad y que tiene que ver con flora y cambio climático. ¿Cómo ves también las posibilidades de ir proyectando estos contenidos? Y más aún, además, que van a estar acá en el lanzamiento. Así que yo creo que ahí también hay un plus. Sí, vamos a venir. Acá vamos a estar. Sí. El tema del cambio temático y flora también está como muy en boga ahora en lo que es los temas que se tocan en los colegios. Les están pidiendo constantemente información, van a investigar. Así que va a ayudar y va a apoyar a todos en ese tema la revista. Y bueno, nosotros esperando tenerla ya para poder mostrarla y también tener, mira, todo tipo de información siempre es bienvenido y se utiliza, pero todo el tiempo. Yo quiero recordarles que estamos conversando acá en Enlace Usach con la vicerrectora de vinculación con el medio de nuestra universidad, Ana María Fernández, y la encargada del área infantil del Centro Elector de la Corporación Cultural de Lovar Nechea, María Luisa Melo. Hablemos, vicerrectora, también de lo que se viene esta próxima semana. No solamente tenemos la invitación a estos chicos y chicas que vienen de distintas comunas del país, sino que además está abierta una invitación para poder participar y concursar por venir para acá, en redes sociales. Así es, correcto, correcto. Entonces, bueno, la idea es que todos puedan participar, ¿cierto? Son distintas formas de abrirnos a la comunidad y de tratar de incorporar a la gente al quehacer de la universidad, porque la universidad por sí sola no vive, ¿cierto? Y nosotros tenemos una misión que es bien importante, que de repente uno se olvida, que es poder llevar la cultura, el conocimiento, el trabajo que hacemos en la universidad hacia la comunidad. Entonces, también de forma lúdica es mucho más entretenido con un concurso y con todas esas características. Exactamente. Eso va a estar ocurriendo entonces el lanzamiento el miércoles 8 de mayo a las 10 de la mañana, pero desde ya pueden empezar a buscar las alternativas de poder participar en las redes sociales, ¿no? Sí, todo lo difundimos a través de Instagram, a través de las redes sociales de la Vime. Exacto. Está arroba Vime Usach en Twitter, está también arroba Cambalache Usach, que son otras de las opciones en las cuales ustedes se pueden vincular entonces en las redes sociales. Quiero hablar también un poquito en algo más prospectivo, hablar un poquito a futuro. María Luisa, ¿cómo están también pensando esta relación con la universidad en el futuro? Tenemos el tema de Cambalache, pero me imagino que también tienen expectativas de cómo se puede ir fortaleciendo esta relación. Vamos a ver, por el momento, hace un año que tenemos esta conexión con Cambalache, como biblioteca, si es que llegan a tener alguna otra publicación, ya sea infantil, juvenil o para adultos, nosotros como corporación, como biblioteca, muy bien la podemos recibir, o si podemos llegar a tener alguna vinculación con respecto a... Bueno, la biblioteca pertenece a una corporación cultural, así que toda actividad o todo convenio que podemos tener o asociación con respecto a cultura, bienvenida siempre. Vicerrectora, ¿usted también cómo proyecta el futuro para Cambalache? ¿Cómo proyecto el futuro para Cambalache? Sin duda, seguir adelante. No quiero anunciarlo todavía. Sin spoiler. Sí, sin spoiler, pero voy a dar un pequeño spoiler. Si bien no se ha planteado todavía formalmente, probablemente con un 90% de seguridad vamos a organizar el Festival Calambalache este año. Ya, y también centrándonos en cómo fue antes, o sea, poder seguir con estas actividades en enero a nivel infantil, a nivel juvenil y adulto, ya, donde tratamos de mostrar el conocimiento que se hace en la universidad. En términos de proyección, no puedo evitarlo, también hay que hablar, nosotros tenemos también una corporación cultural, la orquesta, extensión y el planetario. Entonces, esas son instancias adicionales que siempre resultan muy atractivas para poder vincularnos con la comunidad. Y bueno, a lo mejor cierta parte del convenio que tenemos con Cambalachea puede ser que los niños de las distintas comunas a las cuales llegamos nos hagan llenar, llegar preguntas para este comité de expertos. Porque si bien lo hacemos mucho en los parques, es poco probable por lo alejados que estamos geográficamente desde acá. Claro, entonces podríamos organizar un tipo de instancia de esas características que nos permita, cierto, mantener, porque ese es otro objetivo de lo que se hace en vinculación con el medio, la relación bilateral. Porque de repente, por ejemplo, es más fácil de entenderlo con la industria. Nos gustaría que la industria, que la empresa, que los sectores productivos puedan enviarnos a la universidad preguntas o cursos. O de repente lo que hacemos es lo llevamos hacia allá. Bueno, a nivel infantil y con Cambalache, lo que intentamos hacer es saber cuáles son los aspectos que los niños quieren conocer. De repente, por ejemplo, acá estaba mirando qué pasa con el plástico, por qué tanto color con reciclar el plástico. ¿Qué pasa después? Claro, claro. Y aquí en el número 6, cierto, que salió en 2022, salía, nos dan una explicación desde los expertos de la universidad. Y, bueno, hace un par de semanas estuvimos aquí en la universidad esta acción de reciclaje con el plástico y todo. Entonces, todas esas actividades, como difundirlas más, creo que nos hace aumentar el capital cultural que tenemos, que es súper importante, a nivel temprano. Sí, ahí también yo quiero resaltar ya que caracterizaba la forma en que la universidad, la vicerrectoría se va involucrando con los distintos territorios. Es importante, además, que no es una visión asistencialista. Ahí ya lo mencionaba. Hay un comité, en el caso de Cambalache, donde niños y niñas hacen presencia en las propuestas y en los contenidos. Pero en distintas iniciativas que se desarrollan al alero de la vicerrectoría nos encontramos con esta visión donde ambos, tanto universidad como territorio, como organización, son actores y son creadores de contenido y de iniciativas. Yo creo que eso también es bien importante tener en cuenta. No se queda solamente en entregar posibilidades, sino que además invitarlos a ser proactivos. Así es. O sea, esa es la invitación. Nosotros somos una universidad pública. Por lo tanto, tenemos una misión que significa poder traspasar, escuchar y, de alguna forma, fortalecernos con el medio público, con la comunidad, el entorno, etcétera. Entonces, yo creo que eso se olvida, de repente, como que uno puede estar ocupado. Para Cambalache, en específico, nosotros asesoramos, hay un comité asesor para los científicos, cosa que el trabajo, ¿cierto? Probablemente, la primera vez que yo envío mi versión de lo que son los celos para un niño de ocho años, no va a ser la que finalmente vamos a poder trabajar, porque, lo voy a decir, en un lenguaje muy distante, etcétera, o a lo mejor muy técnico. Entonces, eso mismo nos sucede a todo nivel. O sea, hay una beta. Eso es bien bonito cuando uno lo entiende, porque es que la universidad ya no es ajena, sino que es parte de lo que produce el país. O sea, entonces, es bien importante. Nosotros somos financiados por fondos públicos, tenemos esa misión y somos parte de, en ese sentido, o sea, el gobierno a nivel general, ¿cierto? Tenemos que promover la cultura, para qué decir nuestra orquesta, que estuvo premiada, no me quiero desviar, pero tenemos unas sinfonías preciosas, ¿cierto? Eso también, hoy en día, la población que tenemos es población juvenil o adulto joven que vienen a ver los conciertos. Antiguamente eran las personas de mayor edad. Entonces, todo eso ha ido produciendo un cambio donde la universidad logra salir y hacerse cargo de vincularse con su entorno. Sí. María Luisa, para ya casi ir cerrando, quería quedarme un poquito contigo para hablar de cuán entusiasmados están con la actividad de la próxima semana. ¿Ya se inscribieron? ¿Cuántos chicos y chicas vienen? Para que nos cuenten un poquito cómo está ese ambiente. Ya nos inscribimos. Vamos a venir con un colegio que se llama San Juan de Kronstadt. Vamos a venir con 17 niños, 15 niños del colegio y dos profesores. Y un par de personas de la biblioteca. Los niños están entusiasmadísimos. Ellos son un colegio que está en el Arrayán. Probablemente muchos de ellos nunca han venido al Planetario, entonces están súper entusiasmados en conocer la nueva revista, ver todo lo que les quieren mostrar. Y el hecho de venir a visitar el Planetario ya es otra cosa para los niños. Es como un... Realmente es un plus, pero muy bueno el que tiene la universidad en hacer el lanzamiento de la revista. Así que están súper entusiasmados, están muy contentos, están felices cuando los invitamos. Así que estamos ansiosos de poder venir. Y la experiencia que tuvimos el año pasado también, que vinimos con un colegio municipal de Valencia, también los niños lo pasaron. Pero es espectacular. Se fueron muy contentos. Esto, multipliquémoslo por todas las otras, los otros colegios y municipalidades que están involucradas en este... Particularmente en este lanzamiento de la próxima semana, vicerrectora. Y con ello quiero también dejarle pie para que podamos hacer esa invitación para la próxima semana en el Planetario. Ya lo decíamos, miércoles 8 desde las 10 de la mañana. Le dejo los micrófonos también para que podamos hacer esa invitación. Sí, por favor. Están todos muy, muy bienvenidos. Para que vengan al lanzamiento del último número de cambalache. Que vengan con los niños, con mucho entusiasmo, porque va a estar ahí todo nuestro equipo. La idea, probablemente, ¿cierto? Nosotros trabajamos constantemente con la delegación presidencial, con las municipalidades, con el comité experto, etc. Entonces, la idea es que puedan venir al Planetario próxima semana, el día 8... 8 de mayo. 8 de mayo. Sí, perdón, que no me sé la fecha de memoria. Pero los esperamos acá con los brazos abiertos. Y la idea es que participen también en los concursos que vamos a estar teniendo en las redes sociales y que puedan llegar a la universidad donde los esperamos con los brazos abiertos. Cambalache Usach. Es las plataformas donde ustedes tienen que buscar, revisarlas para que puedan concursar y también asistir al lanzamiento del próximo miércoles. Hay un sitio web también, a cambalache.usach.cl en donde también pueden descargar de forma gratuita las ediciones anteriores como las que tenemos acá sobre la mesa de la revista Cambalache. Así que, varias opciones para poder ser parte de este lanzamiento desde el día que va a ser el día miércoles 8 de mayo a partir de las 10 en Planetario. Tenemos quienes nos están viendo por el 50.2 en el GC la página cambalache.usach.cl donde ustedes pueden entonces descargar gratis las distintas publicaciones que se han hecho de Cambalache y me imagino que ya desde el próximo miércoles poder descargar la que tiene que ver con flora y cambio climático que va a ser la temática que nos va a convocar la próxima semana. No me queda más que agradecerles a ambas por haberme acompañado hoy día, dar pie a esta edición además especial que tuvimos el día jueves la vicerectora de vinculación con el medio de nuestra universidad Ana María Fernández y la encargada del área infantil del Centro Elector Corporación Cultural de Lobar Nechea María Luisa Melo. Gracias a ambas. Muchas gracias. Esperamos encontrarnos el miércoles yo voy a estar ahí también para poder seguir lo que va a ser este lanzamiento Así es, los esperamos el miércoles y nos vemos todos Sí, de todas maneras todas y todos convocados para que estemos allí